Bienvenidos a la plataforma de ayuda COFAN. En este apartado os mostraremos cómo utilizar el sistema de goteo COFAN paso a paso. Para proteger nuestras manos y trabajar de forma más cómoda nos protegeremos con los guantes COFAN. Cortamos las ruidas que sujetan las gomas para colocarlas donde queramos hacer su instalación y las extendemos a lo largo de las plenadas que queramos regar. Doblamos una de las puntas de la goma para cerrar el circuito y así montar el sistema de goteo. Para ello utilizaremos un alambre como sujeción. Para instalar el sistema de goteo pincharemos el alambre en el comienzo de la zona que queremos comenzar a regar. Iremos colocando cada una de las horquillas de alambre a lo largo del recorrido de la instalación del sistema de goteo. Cuando hayamos cubierto todo el sistema de riego cortamos la goma para unirla al ramal de goteo general. Para unirlo utilizaremos una T de conexión. Marcaremos los puntos de salida para después perforarlos con el sacavocados y colocar en este caso los goteros pinchados regulables y oscilan de 0 a 70 litros por hora. Consulta nuestro catálogo para ver los distintos goteros que disponemos en COFAN. Ya tenemos el sistema de goteo conectado por la zona para comenzar con el riego.